Sí, porque la porción de hoy inicia ya directamente con la historia de Coré, ¿no? Entonces, el significado de Coré, que en hebreo es Koraj, significa afeitado. Y alguna traducción pone por ahí calvo o depizado, pero mayormente es afeitado. Y esto dirás, bueno, ¿por qué significa ya su nombre eso? Pues porque él era levita y los levitas pues eran afeitados, se les afeitaba, se les rapaba, digamos, cuando iban a servir en el tabernáculo, ¿no? No podían servir con sus melenas largas ni nada de esto y era el motivo de por qué su nombre se llama así. Pero básicamente también debemos aprender de esta historia, ¿no?, de las causas y de las consecuencias, de lo que es la rebeldía en la vida de un hombre y hasta qué punto, ¿no?, tan profundo puede llegar eso en la vida de un hombre. En este caso nos tiene que servir a nosotros como creyentes, como un aviso para nuestras vidas, ¿no?, para poder aprender, como siempre, de los errores que están escritos de otras personas, de otros personajes ahí en la Biblia, para que no repitamos nosotros esos mismos errores. Por eso están escritos ahí en la Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos cruzar con éxito, pues, el desierto, ¿no?, de las pruebas de la vida. A veces pasamos temporadas difíciles y podemos evitar esas graves consecuencias, ¿no?, como las que sufrió Coré en nuestras vidas, ¿no? Y ya lo dijo Pablo en Primera de Corintios 10, versículos 1 al 7, él avisaba a la gente de Corinto, porque en Corinto realmente era un lugar donde la gente, digamos, era bastante complicada, ¿no?, por su tema de trasfondo cultural. Y entonces Pablo les avisaba y les decía en esta carta, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, que ahí ya vemos que Pablo está diciéndole, hay cosas que podemos ignorar, pero nosotros tenemos que aprender del pasado. Y dice, no quiero que ignoréis de nuestros padres que todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no?, de la época en la que estamos estudiando ahora. Que todos pasaron el mar. ¿Qué mar? El mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién? Yeshua, ¿no?, el nuestro Mesías. Así que el pueblo de Israel tenía en aquella nube, ¿os acordáis?, en aquella columna de fuego y de nube que se manifestaba, él era el Mesías mismo en una forma de manifestarse a su pueblo en aquel momento. Pero dice también aquí Pablo, pero de los más de ellos de aquel pueblo de Israel no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, que murieron, ¿sí? Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Os dais cuentas? Así que esto es un ejemplo. Cuando leemos esas historias de la Biblia del pasado, no leemos historias del pasado. Leemos historias que nos tienen que servir como un ejemplo, como dice aquí Pablo, ¿no? Porque dice que esta gente quedó postrada, es decir, que murió allí en el desierto por su rebelión y su desobediencia, ¿no? Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, y se entregó al desenfreno, dice otra versión, y luego empezaron a parrandear, a trasnochar, ahí se dejuerga, dice otra versión muy graciosa, pero básicamente nos está hablando ahí de aquella historia del becerro de oro, donde sabemos que allí se formaron todo tipo de pecados, el pueblo se desmadró completamente, y aquello trajo unas consecuencias terribles sobre el pueblo de Israel, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que había previsto el Señor que los primogénitos de cada una de las familias de Israel sirvieran en el sacerdocio, pero por causa de ese pecado fue cambiado el sacerdocio y se le dio a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no participaron de toda aquella historia del becerro de oro. Entonces, vamos ya a la primera porción de la enseñanza de la parasha de esta noche. Empezamos con números capítulo 16, ¿vale? Y el versículo 1, ahí empieza la parasha, ¿vale? En la enseñanza. Dice, y se reveló Coré. Y ahí ya entraremos en un juego de nombres, como si ya sabéis que hay porciones de la Torá donde hay muchos nombres, ¿no? Hijo de, hijo de, pero bueno, más o menos vamos a resumir y para que nos enteremos. Dice que se reveló Coré, hijo de Itzar, hijo de Keá, hijo de Levi, juntamente con Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijos de Pelé, hijos de Rubén. Entonces, aquí vemos algo, como siempre digo, si empezamos a leer nombres, quizá nos perdemos en medio de tanto nombre. Pero lo interesante al final es qué está pasando ahí, ¿no? Y Coré, pues, el problema que había en esta historia es que él no había sido nombrado jefe de los cuatitas, que es el grupo al que él pertenecía, ¿no?, familiarmente hablando. Y el problema es que había un primo de él que era más joven, era el más joven, de hecho, de todos los primos de la parte suya familiar, que se llamaba Elisafán. Y ese es el problema y ahí es donde empieza toda la historia del problema que va a desarrollar Coré. Porque el abuelo de Coré se llamaba Coat, ¿vale? El padre de Coré era Itzar, hermano de Uciel, y Uciel fue el padre de este tal, Elisafán, el que fue elegido para un cargo. Entonces, el padre de Coré era el hermano mayor de Uciel. Y ahí el problema era eso, ¿no?, que cuando uno es el hermano mayor parece como que tiene que tener todos los privilegios y en este caso tenía que haber sido nombrado el jefe del clan del grupo familiar de Coat, ¿vale? En hebreo es el nazi, el jefe. Y además, Coré también, además era primo de Moisés y Aarón. O sea, Coré tenía un vínculo familiar incluso con Moisés y con Aarón, ¿vale? Todos ellos eran bisnietos de Leví. Leví es el famoso, ¿no?, el hijo, uno de los hijos de los que tuvo Jacob, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahí viendo que ya hay un trasfondo familiar y que ahí empieza el problema porque hay un primo que era el menor pero que se le pone como un cargo que tendría que llevar, digamos, el que es de mayor edad, entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿qué crees que sintieron los hermanos mayores, los primos mayores? Porque ahí, además de Coré, había algún que otro primo más, algún que otro hermano más, ¿verdad? ¿Qué sintieron ellos cuando el más pequeño de la casa de Coat, que era Elisafán, es nombrado para ser su jefe, ¿no? ¿Tú qué piensas que iba a empezar a pasar por la cabeza, por la mente de esa gente y luego el problema es que no solamente fueron pensamientos que empezaron a ser pensamientos negativos, de envidia, de celos, de a saber lo que había ahí dentro de esa cabeza, pero es que eso luego baja al corazón y cuando baja al corazón el pecado ya, ahí ya se ha consumado y empieza a haber luego reacciones muy malas, ¿no? Otra pregunta sería ¿será esta relación familiar la razón principal por la cual la envidia en Corea que se empezó a manifestar luego se llegó a convertir en una actitud de rebeldía, de ser rebelde? Porque todos podemos tener en algún momento, ¿no? Ese momento de envidia, ¿no? A veces decimos ¿Quién no ha dicho esa frase? No tengo envidia sana. ¿Alguien ha dicho esa frase? Es que tengo envidia sana porque me gustaría tener lo que tú tienes o experimentar lo que tú experimentas o vivir lo que tú vives, ¿no? Porque pienso que es algo que yo no he vivido y me gustaría vivirlo, ¿no? Y como lo que tú vives es mejor que lo que yo vivo. Le llamamos envidia sana. Bueno, lo vamos a dejar envidia sana, ¿vale? No está mal. Yo creo que todos hemos pasado por ahí pero el punto es cuando ya vamos un poquito más allá y esa envidia sana se transforma en envidia insana. Cuando ya empieza a tocar las fibras del corazón y ya empieza a mover actitudes de donde va a salir esa actitud de rebeldía como la de Coré, ¿no? Entonces, podemos recordar otras historias similares porque podemos decir, bueno, pobre Coré, al final, este hombre fue la oveja negra de toda la historia del pueblo de Israel y no es verdad porque historias como estas ya habían sucedido anteriormente. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué pasó con Ismael y con Isaac? ¿no? Porque Isaac era el hermanastro, no era ni hermano, era hermanastro pequeño, el pequeño de Ismael, ¿vale? Y cuando Ismael se entera de que a Isaac, su hermanastro pequeño, lo nombran como oficialmente el que va a recibir todas las promesas de Dios y que su padre Abraham va a decantarse más hacia Isaac que hacia el propio Ismael, ¿cómo empezaría esa mente de Ismael a trajinar, ¿no? ¿cómo empezaría a pensar y su corazón ya empezaría a generar ciertas actitudes, ¿no? Pero es que esa situación de los hijos o sea, de Isaac luego se traspasa a Jacob y recordáis la historia de Esaú con su hermano menor Jacob, ¿no? Y pasa algo similar. ¿Quién obtuvo la progenitura, ¿no? Y la bendición fue Jacob y ahí hubo unas arquimañas de por medio, ¿no? Recordáis que cuando están naciendo dice que Jacob le coge ahí del talón de Esaú como diciendo aquí tengo que salir yo el primero porque yo soy el que tiene que ser el primero, ¿no? Y nace primero Esaú pero al final al cabo de veintialgo de años al final todo va dando vueltas cuando ya se hacen mayores y Jacob se sale con la suya y obtiene la primogenitura, ¿no? Ahí que empezaría a hablar en esa mente de Esaú también, ¿no? Celos, amargura del alma, o sea, todo tipo de emociones negativas, ¿no? De envidias como digo que no serían sanas serían envidias insanas que llevarían a unas actitudes pues nada buenas. Sabemos que luego hubo esas persecuciones, todos esos líos familiares, o sea, que todo esto ya venía de familia, ¿no? Esos celos, esas envidias. El problema fue que ya estos primeros familiares descendientes de Abraham ya empezaron a transmitir a sus descendientes a lo largo de las generaciones estas actitudes, digamos, estas malas actitudes, ¿vale? Estas malas actitudes del corazón que como van muchas veces unidas a cuestiones espirituales se abren puertas a espíritus indeseados, a cosas que el enemigo o el diablo pues gana ventaja ahí sobre ciertas personas y sobre sus generaciones, pues ahí el problema es que esto va a ir pasando por muchas generaciones y de hecho esta, si lo analizas, puede ser la causa de fondo de las actitudes adversas que por generaciones ha habido entre los árabes y entre los judíos, ¿no? como pueblo. porque esto ya viene de ahí, de esa época de antiguo, pero también en el islam y el judaísmo cuando vemos la parte de la religión, digamos, ¿no? Incluso entre el cristianismo y el judaísmo, desde que, por si no sabes la historia, todo empieza cuando el emperador Constantino aparece en escena, poco después del 300, del año 300, y sobre el año 325 Constantino crea la iglesia católica. ¿Por qué creéis que Constantino creó la iglesia católica? Porque ahí hay un trasfondo de herencia de estas actitudes que le alcanzaron a él contra el pueblo judío y también contra todos aquellos que, o sea, contra aquel primer avivamiento que hubo que ya estaba durando casi 300 años, que es el avivamiento que empieza cuando muere Yeshua, resucita y cuando aquel famoso discurso, bueno, viene todo lo que es el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, la predicación de Pedro se convierte en 5.000, empieza un gran avivamiento que se dispara por causa de la persecución también que hay de los romanos y todo y la gente va saliendo hacia afuera y ese avivamiento va a ir hacia toda la zona de Grecia llegando hasta incluso la misma Italia, ¿no? Entonces, ese avivamiento llevaba un sello muy especial y es que en aquella época aún no existía la Iglesia Católica, no existían los mandamientos que impuso la Iglesia Católica y los primeros creyentes, como sabemos, pues guardaban todos los mandamientos incluyendo el Shabbat, el día del reposo, ¿no? en aquel momento, pero una de las cosas que hace Constantino es apagar ese fuego de ese avivamiento, digamos, hebreo de los primeros creyentes de los primeros 300 años y nace la Iglesia Católica porque él usa ese principio que dice que si no puedes con tu enemigo ¿qué vas a hacer? Te vas a unir con tu enemigo, ¿no? Entonces él crea la Iglesia Católica y de una forma muy sutil se está uniendo, digamos, el concepto de Estado, de gobierno, política, con religión, con la Iglesia Católica y todo eso hace que en muy poquitos años ese avivamiento de 300 años se diluya prácticamente por completo y empieza a emerger la Iglesia Católica, ¿no? Hasta que viene Lutero, Lutero se separa de la Iglesia Católica y empieza de ahí todo el germen que años después, siglos después, viene todo lo que conocemos como la Iglesia, pues, evangélica, protestante, con sus diferentes ramas, ¿no? Pero el trasfondo siempre ha sido esa lucha, ¿no? Desde que empezaron Ismael, ¿no? con Isaac, Esaú, con Jacob, ahí hay una lucha que se separan los personajes, siguen su propia vida espiritual y llevan un... El asunto siempre va por la rama espiritual con influencia siempre hacia, digamos, luchar contra la obra de Dios con el ser humano que al final la obra que quiere hacer Dios con el ser humano es la de restaurarlo de esa caída del primer pecado de Adán, ¿no? Entonces, por si no lo sabíais, de hecho, es muy interesante saber en la historia que los descendientes de Ismael crearon una religión pagana que cultivaba el odio contra el pueblo hebreo porque Ismael odiaba a todos los descendientes de Isaac, de Jacob, de todo lo que era el pueblo de Israel. Siempre vemos incluso en muchas porciones del Antiguo Testamento esas luchas de los ismaelitas contra el pueblo de Israel siendo familia, es muy curioso. Lo mismo sucedió con el cristianismo, Se formó esa religión basada en no querer ser como los judíos. O sea, esto es muy interesante porque no se habla mucho de esa historia pero la esencia de Constantino fue eso, ¿no? En ese momento. Incluso la iglesia católica crea varios mandamientos que no están en la Biblia para luchar, digamos, entre comillas, luchar contra ese primer avivamiento que había en aquella época, ¿no? y los descendientes de Esaú incluso, por si no lo sabías, formaron el Imperio Romano. Los descendientes de Esaú llegaron a, son los fundadores de Roma como tal, como ciudad, por si no lo sabías también, ¿vale? de hecho, la raíz de todo este odio se puede encontrar en este sistema romano que sigue hasta el día de hoy pero la raíz de este odio viene de esa situación familiar, como digo, tensa que sucedió tres mil ochocientos años contando desde ahora hacia atrás. O sea, llevamos una lucha en el mundo espiritual de descendientes de unos familiares que siguen luchando ya que después de tantos años todos son culturas, países, religiones, pueblos, o sea, todo eso, el trasfondo viene de Ismael e Isaac primero y de Esaú y Jacob repitiéndose una historia generacionalmente hasta llegar al día de hoy, ¿no? No sé, supongo que habréis oído hablar muchos de los famosos acuerdos de Abraham que iniciaron justo pues sobre el principio de la pandemia. Yo creo que habéis oído hablar de estos acuerdos de Abraham, ¿verdad? Donde Israel ha firmado unos acuerdos con algunos países árabes, no con todos, pero después de tantos siglos de desaveniencias, de guerras, de todo tipo de luchas, pues de la noche a la mañana hicieron las paces y empezaron a ser amigos y bueno, parece como que la cosa, incluso hoy leía que el último ha sido Marruecos, ¿no? Que ha creado toda una serie de acuerdos muy buenos y todo es muy bonito y todo, pero claro, todo esto es un espejismo. Si conocemos un poco las profecías bíblicas, veremos que al final de los tiempos todo esto tiene que volver al estado inicial de hace 3.800 años. Las luchas siguen ahí y las espadas se pondrán otra vez en alto y ¿por qué se van a poner alto otra vez las espadas? y esto va a ser muy pronto por todo el tema de... Hoy estaba leyendo algo interesante del tema del domo de la roca, ¿no? Sabéis que el pueblo de Israel anda... Bueno, el pueblo de Israel, la parte, digamos, religiosa, los judíos ortodoxos sobre todo, andan con esa idea de restablecer el templo y levantar el tercer templo, ¿no? Pero claro, hay esa pieza clave que alguna vez hemos hablado que es el tema de las vacas rojas. Hoy he visto un reporte en Facebook donde hablaban de que las vacas rojas siguen su camino, que están ahí y de las 5, creo que hay 4, que aún siguen siendo válidas y que el año que viene ya están aptas para ser sacrificadas, ¿vale? Así que están hablando de que el año que viene para Pesaj es posible que el pueblo judío intente hacer la ofrenda esta de la vaca roja allí en el monte de los olivos, lo cual ya sería como el pistoletazo de salida para el pueblo judío ya ir a por todas a por el tema de construir el tercer templo y eso puede crear ahí un cacao impresionante y ya te digo que ahí los acuerdos de Abraham seguramente se van a caer todos por los suelos y ahí ya nadie amigo y todos primos y nadie hermanos, en un sentido pero bueno esto es un poco especular también estamos especulando evidentemente hay algunos indicios que nos hablan de que la cosa está ahí bastante cerca y quizá no es el año que viene el otro pero la cosa está ahí no podemos en ningún momento afirmar el año que viene Valentín ha dicho que pasará esto lo otro no tampoco quiero que entremos en ese campo pero sí que tenemos que ir viendo que las profecías finales pues están ahí a la vuelta de la esquina y en cualquier momento podemos ser sorprendidos entonces la Biblia nos dice que tenemos que velar que tenemos que orar y tenemos que estar preparados ante los eventos que puedan venir porque recordar aquel pasaje del Señor de las cinco vírgenes prudentes y las insensatas yo quiero estar dentro del grupo de las vírgenes prudentes no quiero que me pille dentro del grupo de las vírgenes insensatas y me pille despistado el tema bueno es un tema profundo en otro momento lo hablaremos pero volvemos al tema de Coré porque realmente este es el tema para esta noche y podemos ver que la base al final para la rebeldía de Coré pues fue su situación familiar ya hemos visto algunos puntos y creo que queda bastante claro que el problema era que su primo menor donde fue elegido como jefe sobre él donde él no fue nombrado para tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal pues ahí empezó a crecer ese problema de rebeldía en el corazón de Coré de todos los primos que tenía Coré él era incluso el que tenía el cargo ministerial digamos más sencillo más bajo dentro del ministerio levítico y eso a Coré como que le hervían las entrañas por dentro y no podía con eso él miraba a su primo menor y decía en su mente estaba todo el rato ese tenía que ser yo ese tenía que ser yo ahí tenía que estar yo ahí no puede estar mi primo porque se habrá equivocado Moisés y Aarón se equivocaron y no me pusieron a mí y pusieron a mi primo y todo ese argumento un día y otro y otro te imaginas la rebeldía no nace en 10 minutos la rebeldía es cuestión de tiempo ¿verdad? y para que nazca esa rebeldía con ese tiempo tienen que haber eso sí pensamientos negativos por eso tenemos que cuidar mucho dice la escritura nuestra vida de pensamientos qué es lo que permitimos a nuestra mente que empiece a alojar los pensamientos que empezamos a tener ¿no? y en ese sentido Coréz fracasó evidentemente pero fracasó estrepitosamente porque ya te digo que su cabeza era seguro que desde que se levantaba hasta que estaba por la noche ahí acostado en la tienda no hay derecho pero ¿por qué han puesto a mi primo? hombre pero si ahí tenía que estar yo será tonto Moisés y anda que Aarón este no se entera de nada hombre el sumo sacerdote este que está delante de la presencia de Dios y no se ha enterado que tenía que ser yo el líder ahí de los levitas y no mi primo o no iba a ser algo así lo que estaba pensando Coréz porque a veces no personalizamos la historia de Coréz lo vemos como algo de hace casi cuatro mil años ahí atrás tres mil quinientos años atrás pasó la historia de un hombre que se reveló allí el señor lo mató y se acabó la historia no hay que meterse un poco en la piel del protagonista ¿verdad? porque es que como digo como hemos leído al principio Pablo decía que esto nos sirva como un ejemplo cuidado con lo que pensamos en donde ponemos nuestros ojos en donde ponemos las intenciones de nuestro corazón ¿verdad? porque podemos acabar muy mal y ya tenemos ejemplos en la Biblia de gente que ha acabado mal no han sido ni uno ni dos han sido muchos entonces que no seamos nosotros el siguiente ¿verdad? que no seamos el siguiente Buenas noches Moisés Salud 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 Buenas noches Muy bien muy bien conduciendo Ahí Bueno así que yo creo que queda claro ¿no? cuál era el problema y además que el problema fue que el diablo aprovechó esa situación en la mente y en el corazón de Coré para ponerle una semilla de pecado que iba a dar su fruto en muy poco tiempo o sea encontró una tierra muy fértil ahí el diablo en el corazón de Coré para poder meter la semillita y salir ese fruto que deseaba el diablo que era la rebelión ¿eh? entonces por eso nosotros tenemos que aprender estas historias como decía ¿no? cuán importante es asegurarnos de que si puede haber algo algún resquicio de envidia de alguna emoción insana en nuestro corazón sacar todo eso de nuestro corazón no caer en la tentación de la codicia de codiciar nunca lo que tienen los demás porque somos muy dados ¿no? hay lo que tiene fulanito y menganito y el hermano y la hermana y el pastor y la pastora y el líder y el no sé qué y yo también lo quiero y empezar a desear cosas o sea tú tienes que enfocarte en ti no en los demás Dios trata con las personas a nivel global pero también individual y tienes que enfocarte en el trato individual que el eterno tiene con tu vida ¿no? y este problema no es algo de hace 3500 años como digo ya en la época de Pablo volvemos otra vez a Pablo y otra vez a la iglesia de Corinto porque era una iglesia un tanto complicada este problema era muy común ¿no? y fíjate lo que dice en la segunda epístola antes hemos visto la primera epístola ahora en la segunda de Corintios 12 versículo 20 decía Pablo hablándole a los Corintios pues me temo estaba de viaje y les escribe esto para cuando va a volver dice pues me temo que cuando yo llegue allí no os encuentre tales como quiero encontraros y que yo sea encontrado o hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas envidias iras divisiones maledicencias murmuraciones soberbias y desórdenes ocho actitudes del alma necias contrarias a lo que el Señor quiere que haya en nuestros corazones y dice Pablo cuando yo venga me vais a ver y como vosotros ya vais a estar dentro de toda esa carnalidad de esas ocho actitudes que estarán de lleno en vuestras mentes en vuestros corazones es que no me vais a querer reconocer como lo que soy el líder el apóstol el fundador de esta congregación de Corinto y no os van a gustar las palabras que yo os voy a traer porque van a ser palabras de exhortación palabras de quitar todo eso que he visto que tenéis dentro de vuestros corazones y no os va a gustar en absoluto ¿no? esto pregunto pueblo del Señor esto pasó hace dos mil años lo decoré hace tres mil quinientos años casi y ahora ¿ahora qué? nosotros estamos libres de todo eso nosotros somos los santos de los santos aquí de los últimos días o puede que de estas ocho actitudes alguna esté por ahí andando en nuestros corazones o nosotros ya somos tenemos veinte años de creyente o treinta años de creyente Señor ya yo a esta altura yo ya todo esto lo tengo superado ¿seguro? estos son palos nuevos que vienen a la iglesia y llevan un añito y hay que irles trabajando ahí porque claro aún vienen tiernitos del mundo y aún llevan mucha caquita del mundo hay que sacársela y tal ¿verdad? no sé pero en la segunda de Corintios la epístola quiere decir que si está la segunda epístola ya lleva unos cuantos años trabajando Pablo con los de Corinto y después de unos cuantos años trabajando aún estaban esas ocho actitudes dentro de de la mayoría de creyentes de Corinto ¿no? que claro hay cosas muy fuertes de lo que dice Pablo ahí dice lo primero contiendas contiendas que son peleas porque tú has dicho y yo he dicho y tú haces y no haces y venga y discutir y tal envidias porque yo tengo que ser el que haga la oración allí siempre en el culto al abrir el culto no que tengo que ser yo que esta semana me tocaba a mí envidias iras divisiones ¿no? como decía Pablo unos son de Pablo otros de Apolo otros de Cefa otros no sé qué otros de fulanito de menganito murmuraciones bueno eso en la iglesia hoy en día no existe eh has enterado lo que ha dicho Valentín oye te has enterado lo que ha dicho la pastora eh cuidado no si la murmuración no existe hoy en día ¿verdad? estamos libres el que esté libre de pecado que levante la mano tira la piedra vamos a ver soberbia desorden o sea esto no existe ¿no? bueno si en la Biblia está escrito será porque a alguien le pasará ni que sea uno alguien ¿no? bien alguien pensará que el Eterno quizá también debería de haberle dado a Coré un puesto importante para que el hombre pues no se enfadara y para que llegara a esta actitud de rebeldía ¿no? lo mejor era decirle Señor venga hombre un poquito de misericordia le vamos a dar a Coré un cargo más importante dentro de los levitas y ya está el asunto arreglado y aquí no pasa nada ¿no? pero es que así no es la forma de operar del Señor con sus hijos a veces sí que sucede esto en la iglesia ¿eh? hay sitios donde le damos al hermano un carguito allí en la congregación para que el hermano esté entretenido y para que no ¿verdad? y así lo bueno a veces pasa pero realmente ese hermano ya ha pasado por su proceso de purificación está apto para servir en el ministerio y luego vienen los problemas que vienen a veces en las iglesias ¿no? porque personas que no están maduras no están preparadas para entrar al servicio los ponen en el ministerio y luego crean unos desordens unas divisiones que a veces pueden ser impresionantes ¿verdad? no sería la primera vez yo creo que todos hemos escuchado historias de estas en el pasado ¿no? entonces como digo así no opera el Eterno con sus hijos el problema no es lo que hace o lo que deja de hacer el Eterno sino el problema está en el corazón del hombre que demuestra que el hombre al final es más carnal que espiritual como el caso de Coré ¿no? tener problemas de envidia de falta de humildad o como esas ocho actitudes que hemos leído con los de Corinto ahí es donde está realmente el problema no está el problema en Dios está el problema en el creyente siempre en el ser humano ¿no? y luego la solución como digo no es darle a un hombre un puesto de responsabilidad a un hombre que ha demostrado ambicia y codicia y eso son actitudes bastante peligrosas ¿no? y claro darle un puesto de responsabilidad ahí sí que la cosa ya se puede poner bastante peliaguda la solución de hecho es que esa persona tiene que aprender a reconocer que tiene un problema que tiene un pecado y tiene que humillarse y tiene que aprender a someterse incluso pues al liderazgo que el Señor ha puesto sobre él como es el caso de Coré con Moisés y Aarón él no estaba reconociendo a Moisés y Aarón ¿verdad? entonces ahí había un problema bastante importante en ese sentido y además cuando uno está enfermo y en este caso hablamos de una enfermedad ritual ¿qué es lo que tienes que hacer? tomarte una medicina ¿verdad? tomarte algo la pastillita famosa como decimos a veces ¿no? entonces la pastillita del Señor la medicina del Señor que le estaba dando a Coré pues era pues que se tenía que humillar se tenía que que reconocer que estaba pecando pero Coré ¿qué hizo? dijo no yo no quiero pastillitas yo no me quiero humillar yo quiero seguir erre que erre con la mía yo quiero no quiero que se trate con el pecado de mi alma entonces ahí eso hizo que se abriera por completo la puerta de su corazón al enemigo que entrara el enemigo ahí a saco a hacer con Coré lo que le daba la gana digamos y bueno llegó a ese nivel donde el Eterno ya tuvo que intervenir directamente y traer ese juicio final ¿no? que sabemos como acaba la historia ¿no? entonces tenemos ejemplos en la Torá por suerte también hemos hablado ¿no? de Saúl de Jacob de actitudes malas de Ismael de Isaac pero sí que incluso vemos actitudes contrarias ¿no? en las historias de la Torá de gente que realmente han sabido responder y actuar de la forma que la Biblia dice que tenemos que actuar en ese sentido ¿no? es curioso ver como por ejemplo el mismo Moisés y Aarón ¿no? a Moisés bueno tenemos Moisés y Aarón tenemos Efraín y Manasés ¿no? y tenemos que el hermano menor era puesto en un cargo y el hermano mayor en otro cargo y quizá era lo contrario lo que quería en ese sentido Efraín y Manasés Efraín era el menor y Efraín fue escogido porque ¿recordáis cuando Jacob los bendice cruza la mano y José dice no, no que esto es así al revés que uno es el mayor el otro menor Jacob dice no, no esto es el plan de Dios para sus vidas y es la voluntad del de arriba la que tiene que prevalecer por encima de nuestra voluntad la voluntad de José o del propio Jacob ¿no? y Jacob recibe proféticamente que el menor es el que realmente pues va a tener todo el papel preponderante Efraín en la historia del pueblo de Israel en un sentido y entonces pues esto vemos ahí algo interesante que Manasés no se levantó contra Efraín ¿no? ni Moisés con Aarón ni Aarón con Moisés sino que ambos respetaron sus ministerios en todo momento y nunca tuvieron celos del ministerio del otro siendo el mayor o el menor ¿no? y vemos incluso pues como José la sabiduría que tuvo este hombre estando viviendo en Egipto ¿no? viviendo en medio de una cultura secular de una cultura tan llena de paganismo sabe y además con una esposa que era la hija del faraón además ¿no? perdón del sacerdote ¿cómo él puede transmitirles los principios de la torá a sus dos hijos a Manasés y a Efraín ¿no? para que no tuvieran ese problema de envidia y de peleas que José sí que tuvo que vivir con sus hermanos ¿recordáis? porque José siendo el pequeño los hermanos se le burlaban ¿recordáis por qué? porque le llamaban el soñador porque soñaba sueño anda tú sí venga hombre tú nos vas a decir lo que tenemos que hacer nosotros los hermanos mayores de la casa que sabemos más de tú ahora viene el mozuelo aquí y nos dice qué es lo que va a pasar en el futuro y lo que tendríamos que hacer todos ¿no? y al final pues la envidia ¿qué hacen? lo meten en un pozo y lo venden y se lo sacan de por medio y son capaces de mentirle al padre y decirle pues que había muerto incluso ¿no? actitudes tan tremendas pero que hubo luego personajes en la historia que luego supieron revertir esas malas actitudes de sus antepasados eso es muy interesante para nosotros también es importante entender esto porque nosotros como creyentes nuestros familiares aunque no fueron creyentes la mayoría algunos que tienen la suerte han tenido padres creyentes incluso abuelos pero no es lo común ¿no? la mayoría somos la primera generación de creyentes y tenemos que romper con actitudes de nuestros familiares del pasado ¿no? de nuestros padres de nuestros abuelos que incluso han vivido épocas muy difíciles han pasado por guerras todo eso ¿sabes? eso crea un carácter muy amargo muy difícil en esas personas yo recuerdo mi abuelo por ejemplo que él pasó por la guerra civil cuando él era pequeño o mi padre mismo ¿no? por ejemplo también él cuando era pequeño le pilló la época del final de la guerra civil y yo cuando le hablaba de Dios a mi padre me decía yo no puedo creer en Dios porque yo tenía un tío que era el cura del pueblo y él se iba con los de franco se ponía en el muro de atrás de la iglesia y él era el que bendecía a los que iban a todos en el pelotón y los mataban y él daba la bendición a los soldados para que los mataran ¿no? entonces me decía si ese es el Dios en el que tú crees me decía yo no puedo creer yo tenía que explicarle que no es lo mismo ¿no? que ese tío sacerdote que él tenía pero sí que es verdad que hay cosas del pasado que nuestros familiares han vivido muy fuerte por ejemplo han vivido épocas de miseria muy fuertes y eso les ha hecho tomar actitudes hacia el dinero que no son sanas y que de una forma inconsciente nos las pueden haber transmitido a nosotros y cuando venimos nosotros a los caminos del Señor podemos tener ciertas actitudes con el dinero que no son sanas no hablo en todos pero sí que puede pasar en alguno ¿no? y pongo eso como un ejemplo simplemente pero puede ser con otras cosas ¿no? de cualquiera de esas que decía Pablo con los de Corinto por ejemplo ¿no? podemos ser muy tendentes a hacer amargura porque nuestra familia ha vivido mucha amargura o depresión o ansiedad o cualquier tipo de estas historias ¿no? entonces tenemos que cortar generacionalmente ¿no? mayormente es otra de las enseñanzas poderosas de esta noche porque es interesante ver que la misma descendencia de Coré es curioso porque logró romper esa maldición familiar que esa herencia familiar espiritual digamos que dejó Coré y por si no lo sabíais de los descendientes de Coré varios autores o sea algunos de los autores de los salmos y las escrituras que eran también levitas ellos eran descendientes de Coré y alcanzaron algunos puestos importantes incluso el propio profeta Samuel el propio profeta Samuel de su linaje él tenía descendencia de Coré ¿no? eso está en primera de crónicas 6 es curioso ver cómo se puede la escritura nos demuestra que se pueden romper esas maldiciones generacionales esas herencias indeseadas generacionales de familiares antepasados que tuvieron ciertas actitudes hacia la vida y que parece mentira que bueno hay veces que está ese dicho ¿no? que cuando uno ha visto a su padre por ejemplo hacer ciertas cosas malas dice yo no voy a ser como mi padre yo no voy a ser como mi padre y al final acabas haciendo lo peor que tu padre todos conocemos un poco de historia de esas también ¿no? pero es cierto que existe el mundo espiritual existen esas influencias espirituales y tenemos que aprender a romperlas a cortarlas y a a rechazarlas en nuestras vidas para no no seguir con ese tipo de actitudes en nuestras vidas ¿no? como digo los descendientes de Coré hasta el propio profeta Samuel ¿no? fue fue descendiente de Coré y es interesante ver cómo el hecho de poder tú estar contento con la posición que el Señor permite que tengas en la vida en lo natural con tu trabajo en el ministerio con el llamado que el Eterno te da eso te da una gran recompensa aunque al momento no lo veas ¿no? te la da en esta vida porque te ahorra muchos disgustos y también en la vida venidera y de hecho hay un principio importante que Coré no hizo que decía antes que es el de la humillación ¿no? primera de Pedro 5 versículos 5 y 6 nos dice así mismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo los unos con los otros porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y dice Pedro humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo así que esta llave espiritual esta llave para todo creyente es importante y a veces la pasamos por alto es el principio de humillarte delante del Señor o sea cada cierto tiempo es bueno venir delante del Señor tomar esa actitud de humillarte y decir Padre cualquier pecado cualquier cosa que tú estés detectando en tu corazón traerlo al Padre arrepentirte de corazón desear con todas tus fuerzas sacar eso de tu vida para que nunca más se repita ese principio es muy importante porque dice el Señor que cuando tú te humillas bajo la mano poderosa del Señor eso hace que Él a su debido tiempo quizá pueda pasar un mes, un año diez años pero Él te va a levantar Él no va a permitir que vivas toda la vida caído en una situación desagradable sí que pasamos por pruebas por tribulaciones ¿verdad? pero también hay tiempos donde el Señor te tiene que levantar pero para que Él te levante para que Él te exalte dice la Escritura tú primero tienes que humillarte tienes que rebajarte delante del Señor hay otro pasaje interesante donde Pablo le habla a Tito y él habla acerca de cómo la rebeldía no puede estar en la vida de un creyente que aspira a ser líder fíjate lo que dice en Tito 1 versículos 5 y 6 dice voy a hablar de la versión Dios habla hoy que es más popular digamos dice Pablo cuando te dejé la isla de Creta a Tito lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué un anciano debe de llevar una vida irreprochable debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes así que ahí una vez más Pablo tenía claro que el tema de la rebeldía es una actitud muy mala muy necia que no puede estar ni en la vida de un creyente que aspira a liderazgo incluso como testimonio en sus propios hijos ¿no? de hecho cuando tú crias a tus hijos conforme a la palabra del eterno tienes si lo haces tienes la suerte de poder hacerlo desde que son bien pequeñitos otra cosa es cuando tú ya conoces al Señor y tus hijos ya son grandes ya han hecho sus caminos es complicado pero si tú los quieres desde bien pequeñitos en la palabra del Señor instruyéndolos en la palabra del Señor tienes muchos puntos ganados para que de grandes no caigan en estos pecados de mala conducta o de vivir en forma rebelde ¿no? y tenemos incluso otro ejemplo muy duro en la escritura que es el del propio rey Saúl porque el rey Saúl es otro ejemplo del líder rebelde en Israel como Coré de hecho fue él el primer rey de Israel y empezó muy bien si vas leyendo la historia empezó bien pero ¿cómo acabó? el pobre acabó muy mal acabó por no reconocer sus pecados y fíjate que el profeta Samuel el descendiente de Coré tuvo que decir de él lo siguiente en 1 Samuel 15-23 porque la rebelión ¿cuál era el problema de Coré? la rebelión ¿cuál era el problema que estaba enfatizando aquí sobre el rey Saúl? la rebelión dice porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia en otra versión dice la obstinación es como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor hablando del rey Saúl él también ¿quién te ha desechado para que no seas rey? o sea este versículo es impresionante ¿no? como Samuel está decretando ahí ya un juicio sobre el rey Saúl por las actitudes del corazón que había estado llevando ya por varios años y viendo que el Señor que no había manera de que enmendara de que se humillara de que reconociera pues al final le está diciendo es que tu rebelión delante de los ojos del Señor dice Samuel es como si tú fueras un adivino es como pecado de adivinación y además tu obstinación eres un rey tan obstinado Saúl que al final eso es como idolatría es como si tú fueras un hombre entregado en vez de al Dios de Israel a la idolatría de los dioses paganos de alrededor de todos aquellos pueblos paganos ¿no? así lo veía al final el creador al rey Saúl es algo impresionante como el corazón hasta donde puede llegar ¿no? y sobre todo cuando tienes una posición de liderazgo ahí sí que ya aún hay que vigilar mucho más las actitudes del corazón porque parece como que eres un blanco más más acodiciado del diablo digamos en ese sentido ¿no? el diablo siempre ataca al pueblo del Señor pero sobre todo busca atacar al liderazgo ¿no? porque si si hundes al liderazgo evidentemente el pueblo va muchas veces detrás del liderazgo ¿no? recientemente he visto eso en un pastor que yo conozco personalmente hace muchos años que cayó del ministerio por causa de un problema que todo el mundo sabía o la mayoría sabía desde hacía años pero al final salió a la luz todo y tuvo que dejar el ministerio y la mayoría de las ovejas pues se dispersaron y muchas se fueron al mundo y ya no quieren saber nada del Señor porque habían puesto sus ojos más en el pastor que en el propio Señor y a veces pasa eso y eso es un peligro ¿no? poner los ojos en el ministerio en la persona en vez de poner los ojos siempre en el Señor lo primero ¿no? así que esa es otra cosa que también tenemos que vigilar mucho ¿en quién ponemos nuestros ojos? ¿no? ¿en qué líder ponemos los ojos y hasta qué punto podemos poner los ojos en el liderazgo porque es siempre un peligro nunca sabemos por dónde una persona puede salir de la noche a la mañana de hecho todos conocemos incluso predicadores famosos que de la noche a la mañana pues han salido por sitios que nunca te lo ibas a imaginar ¿no? entonces nadie puede poner nadie podemos poner la mano en el fuego por los demás tenemos que ponerla por nosotros mismos eso sí cada día bueno volviendo a Coré que me estaba ya desviando mucho del tema volviendo a Coré bueno no me estoy desviando es que al final todo va ligado ¿no? a todo este tipo de problemas del alma esta noche volviendo a Coré este Levita pues el problema que tuvo es que él no tenía discernimiento y es algo que necesita también el pueblo del Señor ¿no? ese discernimiento necesario ¿no? para saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que está haciendo la vida de otras personas a tu alrededor para no andar es lo que hablamos ¿no? de ser carnales o ser espirituales ¿no? esa expresión que siempre usamos y que hizo Coré se dejó llevar se dejó arrastrar por las pasiones pecaminosas del alma ¿no? y él pues en todo momento fue fomentando la rebelión más y más en su vida hasta que al final eso pues fue literalmente tragado por la tierra ¿no? junto con todos aquellos que le habían seguido en ese espíritu rebelde porque lo peor de toda la historia no es solamente la rebeldía de Coré es toda esa gente que él llegó incluso a arrastrar también con él ¿no? y algunos como decía antes de sus pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas porque ellos hicieron lo que conocemos en hebreo como teshuvah ¿no? que es el arrepentimiento sincero del corazón y del alma ellos practicaron eso y de ahí pues sabemos que luego viene por causa de ese fíjate la importancia ¿no? que tiene el arrepentimiento el hacer teshuvah porque no solamente es bueno para ti sino para toda tu descendencia porque de esos familiares de Coré que se salvaron de su descendencia como he dicho antes salieron levitas que escribieron incluso salmos que están en la Biblia hoy en día incluso el propio profeta Samuel ¿no? por eso es importante nuestras actitudes mantenerlas siempre limpias delante del Señor porque es que van a influenciar a nuestra descendencia vamos a números versículos capítulo 26 versículos 8 y 9 porque ahí nos dice quienes fueron arrastrados también con Coré en ese pecado de rebeldía otra vez aquí hay muchos nombres pero os resumo luego dice el hijo de Falú Eliab y los hijos de Eliab Nemuel, Datán y Abiram y estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que contendieron contra Moisés y contra Arón con el grupo de Coré cuando contendieron contra Adonai el Señor la cosa aquí es que estamos hablando de unos personajes que pertenecen a la tribu de Rubén ¿vale? ¿quién era Rubén? ¿recordáis? el primogénito ¿sí? pero hay un problema con Rubén que Rubén había sido también pasto del había sido víctima del pecado de la concupiscencia y él se acuesta con la concubina con una de las concubinas de su padre Jacob y por ese caso un día Jacob lo descubre y él es desplazado de esa posición de primogénito pierde la primogenitura por su pecado y al ser desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura pero también de la promesa mesiánica al final recordáis que el Señor viene de 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 Judá no viene de de Rubén porque había perdido esa posibilidad de que al final Salvador podría haber venido de Rubén como primogénito pero lo perdió por causa de ese pecado entonces volvemos a ver otra vez este patrón familiar aquí como en el caso de Coré y nos podemos hacer otra pregunta como hemos hecho antes ¿no? ¿será que Rubén no había logrado combatir todo ese sentimiento de envidia de rencor que había en su corazón por ser desplazado de su primogenitura ante su padre y por eso ese sentimiento rebelde se pudo enraizar en sus descendientes los cuales acabaron uniéndose a Coré para rebelarse contra Moisés y Aarón o sea ¿será que el problema de estos que se unieron a Coré que eran descendientes de Rubén tenían el problema que ya les venía también de Rubén ese espíritu rebelde ¿no? que contamina la vida espiritual del creyente es algo que tenemos que vigilar mucho familia los rebeldes que siguieron a Coré fueron seducidos de hecho por ese espíritu fueron seducidos por las palabras de Coré Coré hablaba contra los líderes y ese grupo de gente como ya tenía digamos una falla espiritual en su alma por algo que traían de Rubén pues abrieron fácilmente su mente y su corazón cuando hablaba Coré y lo siguieron ¿no? nos podemos imaginar esa historia ¿no? Coré hablando pero no os dais cuenta pero no os dais cuenta a Moisés y a Aarón y lo que hacen y ese ministerio que se la han sacado de la manga que no ha sido Dios el que lo ha puesto en el ministerio y hacen lo que quieren y tienen enchufe con los familiares y para aquí y para allá y los dos ¡ay! es verdad los de Rubén ¡uy! pues tienes razón Coré anda que este anda que este Moisés anda que cómo nos lo ha pegado ¿no? y empezaron a argumentar a favor de Coré o sea eso es lo que estaba sucediendo en esa historia ¿no? y al final ¿qué hacen? ellos se unen en esa locura porque es que eso al final es una locura montarte todo lo que se montaron en contra de a ese nivel tan alto ¿no? de rebelión contra Moisés y contra Aarón ¿no? entonces vemos otra cosa muy interesante además que es algo que el señor es muy gracioso con esto pero cuando vemos números capítulo 2 versículo 10 y 3.29 vemos que los de la tribu de Rubén los Rubénitas y los de los hijos de Coat que era de donde venía Coré estaban juntos las dos tribus en el lado sur del tabernáculo recordáis que alrededor del tabernáculo se distribuyen todas las tribus en cada lado habían unas tribus tres y justo los de Rubén y los de Coré los Coatitas estaban juntos o sea todos aquellos que tenían problemas familiares heredados del pasado Dios los pone juntos es algo curioso ¿no? como el señor hace las cosas ¿no? pero ¿qué pasa? que en lugar de combatir la envidia que nacía de sus corazones ellos quisieron se juntaron entre ellos acabaron desarrollando todos esa rebeldía y se unieron todos los rebeldes ahí para que al final se levantaran contra el que representaba al Eterno contra Moisés acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia decían ellos ¿no? sin la bendición del Eterno y esa fue la discusión y el argumento que tuvieron todo el rato para levantarse en esa rebeldía ¿no? aunque a estas alturas ya tenemos que tener claro que el argumento ¿no? era una pura mentira que demuestra hasta donde la ceguera de un grupo de personas puede llegar hermano porque que una persona pueda tener la cabeza comida de argumento dice bueno mira la vida le ha dado mil vueltas y al final el pobre hombre ha llegado donde ha llegado pero que un montón y ahora vamos a ver cuántas personas vamos a ver los números 16-2 ¿cuántos llegaron a aliarse con Coré? dice números 16-2 y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel doscientos cincuenta jefes de la congregación convocados a la reunión hombres de renombre o sea que la rebelión de Coré que estaba basada cuatro puntos en orgullo en celos en ambición y en resentimiento toda esa argumentación de la rebelión de Coré pasó a formar parte de doscientos cincuenta jefes de la congregación o sea personas que tenían cargo personas importantes hombres de renombre dice en ese versículo personas que tenían posiciones altas de responsabilidad dentro del pueblo de Israel entonces ese pecado evidentemente cuando está tocando a todo el liderazgo está siendo un pecado muy grave a los ojos del señor y por eso es que les vino ese castigo tan ejemplar porque es que el señor tenía que hacer algo radical contra ellos porque no podía permitir que eso se siguiera reproduciendo en los corazones de todo el pueblo porque ya se empezaba a reproducir ese pecado y de hecho si nos da tiempo lo vamos a ver vamos a ver el versículo 3 número 16 dice y se juntaron contra Moisés ¿quiénes se juntaron? pues algunos de los hijos de Israel y esos 250 jefes junto con Coré y le dijeron es demasiado para vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos o sea que ahora Coré estaba diciendo que él era santo los 250 rebeldes jefes eran santos y todos los demás eran santos y dice y Adonai está en medio de ellos ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Adonai? esa pregunta que están haciendo evidentemente es basada en una gran mentira y Moisés y Aarón ¿qué hicieron? bueno primero de todo es interesante ver la actitud hasta donde llega esta gente porque le dicen a Moisés y Aarón es que esto ya es demasiado esto ya es como la gota que colma el vaso diríamos en el lenguaje de hoy en día nuestro ¿no? tenéis una posición muy alta en hebreo es Rab Lachem que significa tenéis una posición demasiado alta os levantáis vosotros por encima de la asamblea Moisés y Aarón en un lenguaje actual hubieran dicho es que vosotros vais en contra de las reglas democráticas habéis creado una dictadura y nosotros queremos ser demócratas porque pensaban que Moisés estaba dándole privilegios a sus familiares y allegados ¿no? y algo que hoy en día sí que en la política pasa bastante a menudo y ellos claro estaban dudando del origen divino de lo que estaban haciendo Moisés inducidos por esas mentiras del diablo ¿no? entonces ahí estamos viendo quizá que Coré fue el primer el primer demócrata de la historia el que quería que se instaurara a la democracia ¿no? esto fue como cuando lo del rey Saúl que hablábamos antes ¿recordáis cómo entró el rey Saúl como rey? cuando el pueblo se quejó también a Samuel y les dijo queremos tener un rey como todas las naciones a nuestro alrededor queremos un rey ya está bien de tanta teocracia ya está bien de que Dios mande sobre nosotros y nos diga lo que tenemos que hacer no queremos teocracia queremos democracia pero hemos visto a lo largo de toda la historia que la democracia no es la solución a los problemas del hombre ¿verdad? la teocracia sería la solución a los problemas del hombre cuando nosotros ponemos al señor lo primero en nuestras vidas y su palabra y sus mandamientos lo primero en nuestras vidas ahí sí que hay solución para los pecados del ser humano ¿verdad? pero poner a hombres pecadores como nosotros para que dirijan nuestras vidas como el rey Saúl al final la cosa puede tener más problemas que soluciones ¿eh? en Mateo 24 25 está escrito Yeshua dijo ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? así que en este texto de Mateo 24 45 nos enseña que el señor mismo es el que pone líderes para dirigir al pueblo a los creyentes y claro tenemos que entender que cuando el señor pone él a un líder será porque lo ve lo suficientemente capacitado para poder liderar al pueblo el problema es que no es lo mismo levantarse uno a sí mismo en el ministerio como líder que ser levantado por Adonai en el ministerio como líder ¿verdad? hay una gran diferencia si uno se levanta como líder por su cuenta pues apañados vamos ¿no? y Moisés no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo ¿quién se la dio? el señor lo llamó ¿recordáis cómo lo llamó allí en la zarza ardiente aquella él estaba de pastor allí cuidando la oveja de su suegro lo que menos estaba pensando él escondía tendría que bajar a Egipto y montar toda la que montó con la ayuda del señor y de su hermano pero así son las cosas ¿no? cuando menos te lo esperas el señor te mete en el liderazgo y te mete en algún problema a veces también de vez en cuando así que el eterno lo había puesto allí a Moisés al igual que había puesto a Aarón porque Aarón fue llamado por el señor para ser el primer sumo sacerdote de Israel así que esto de criticar Coré a Moisés y Aarón y todos sus súbditos rebeldes criticar esas posiciones de liderazgo pues ellos no estaban criticando a los hombres de hecho sí que los criticaban pero sobre todo ellos estaban criticando directamente al creador al señor Adonai porque era él el que los había puesto a Moisés y Aarón en el liderazgo ¿verdad? así que ese era el problema de fondo y esa era la gravedad del pecado que estaban cometiendo porque se estaban quejando directamente al creador diciéndole ¿pero qué has hecho? o sea ¿por qué has puesto a Moisés y Aarón ahí? ¿por qué no nos has puesto a nosotros? ¿no? esa era la queja vamos al versículo 4 número 16 dice cuando Moisés escuchó esto cuando escuchó la queja ¿qué hizo? se levantó y empezó a chillar empezó a reprender ¿les dice eso el versículo? no dice que cuando Moisés escuchó toda la queja de esta gente cayó sobre su rostro entonces eso es impresionante la reacción de Moisés no cayó de miedo no cayó de temor pensando ¡ay que me matan! ¡que me matan! ¡señor guárdame! no eso no fue lo que le pasó ¿eh? ¿cuál fue la reacción de Moisés? Moisés lo que hizo fue postrarse ante el creador ante aquel que le había puesto en esa posición y él en lugar de autodefenderse de todas esas acusaciones del pueblo lo primero que hizo es muy interesante porque él no dejó salir su ego primero ¿sabes una cosa? todos tenemos ego que levante la mano el que no tenga ego todos tenemos ego ¿sabes lo que es el ego? ¿eh? el ego es una marca de juguete el ego no una broma el ego eso que nos sale de dentro de yo aquí ¿qué dices? hombre ¿os imagináis a Moisés reaccionando con su ego? pero hombre vamos a ver Coré que Moisés que el Eterno me ha puesto a mí por líder sobre vosotros pero ¿qué nos crees que sois? me tenéis que vencer a mí me tenéis que hacer caso que yo soy el líder hombre ya está bien eso es el ego ¿salió el ego de Moisés? no ¿qué hizo? se postró lo primero ante el Señor empezó a orar empezó a interceder ahora la pregunta es ¿hubiese sido esa tu reacción también? ser sincero contigo mismo contigo misma o te hubiera salido el ego es que vamos a ver vamos a ver aquí estoy yo ¿alguna vez quizás salió tu ego lo primero en la vida? a mí por lo menos me ha salido unas cuantas veces a todos creo que nos sale ¿no? entonces eso esa es la parte que también tenemos que aprender ahí a someter al Señor nuestro ego ¿no? y aprender de Moisés fíjate lo que hizo se puso a orar se puso a interceder se puso a aclamar y dice que cayó sobre su rostro o sea que cayó hacia el suelo el ego ¿qué hace? te levanta ¿verdad? sacas pecho aquí yo Moisés que hizo todo lo contrario se humilló como leíamos antes en el versículo de Pedro él se bajó se bajó delante del Creador porque él sabía que esa actitud era una llave poderosa para su vida que el Eterno lo defendiera que no se defendiera al mismo y de ahí también tenemos que aprender nosotros dejar que sea él el que nos defienda en ciertas situaciones de la vida y no nos querramos defender nosotros con nuestros propios argumentos o nuestros propios olores que yo he hecho y he dicho y yo y yo eso es el ego pero fíjate como por dos veces Santiago el hermano del Señor y Pedro hablan de lo mismo y muy parecido el versículo dice Santiago 4.10 humillaos delante del Señor y él os exaltará y luego viene Pedro y dice en 1 Pedro 5.6 humillaos otra vez usa la misma llave pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte tremendo ¿verdad? ese versículo así que hicieron Moisés y Aarón ellos no sacaron el ego ellos se sometieron bajo la mano poderosa del Eterno como decía Pedro y así que hicieron pudieron combatir eficazmente ese espíritu de rebeldía que se estaba levantando contra Israel mismo y contra su liderazgo dejando todas las manos del Eterno y sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades huestes de maldad en las regiones celestes ¿verdad? ellos conocían que nuestra lucha no es carnal es espiritual y ellos usaron la llave correcta en 2 Timoteo 2.19 dice no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor un momentito muy bien así que en los momentos críticos dentro del pueblo cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento como en el caso de Coré hay algo que permanece y que no tambalea que es el fundamento de Dios como decía Pablo a Timoteo ¿no? en la vida de un creyente entonces el sello de ese fundamento como hemos leído tiene dos líneas dos mensajes claros uno es que el Señor conoce a los que son suyos ¿tú crees que el Señor conocía a Moisés y a Aarón? claro que sí los había puesto en el ministerio ¿verdad? y tú crees que el Señor conocía entre comillas a Coré sí porque lo había puesto también en el ministerio había sido puesto dentro de los que habían sido delegados en la rama de levitas que servían en el tabernáculo pero Coré se escogió revelarse y dejar de ser conocido por el Señor el segundo sello el segundo mensaje de de este fundamento que tenemos que tener es que todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de la iniquidad ¿vale? vamos a números 16 el versículo 5 ahora dice y habló a Coré y a todo su grupo diciendo mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará así aquel a quien él escoja lo acercará así así que este texto tiene que ver ya estamos aún en el versículo 5 toda la noche llevamos ya una hora y media aproximadamente con 5 versículos ahora aquí estamos viendo lo que era el primer mensaje del fundamento sólido ¿no? que tenemos que tener como creyentes en Dios el primer el primer sello el primer mensaje es que el Señor conoce a los que son suyos por eso dice que habló y habló a por ella todo su grupo diciendo mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo quién anda en santidad y quién anda en pecado y en rebeldía ¿verdad? luego vamos al versículo 7 dice y poned fuego en ellos echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Adonai y el hombre a quien Adonai escoja será el que es santo es demasiado para vosotros hijo de Leví así que los levitas ya tenían de hecho una posición alta dentro del ministerio con respecto al pueblo porque tenían el privilegio de entrar al tabernáculo al atrio a servir con todos los elementos y todo ¿no? pero estaban buscando una posición superior en ese sentido Corea y todos los demás y ese era el problema no saber qué posición era la que tenían dentro de todo el pueblo ¿no? igual que nosotros tenemos que saber qué posición tenemos como creyentes dentro del pueblo del Eterno el ministerio que hemos recibido los talentos los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos cómo podemos servir al pueblo cómo podemos ayudar a edificar al pueblo ¿no? siempre que andemos en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos que andemos en humildad que andemos usando estas llaves que estamos viendo esta noche pues podemos ser siempre de bendición que es lo que el Eterno quiere para nosotros ¿no? que seamos de bendición para los demás así que tenemos que tener mucho cuidado con estas luchas de poder ¿no? con envidias creer los ministeriales que a veces se pueden levantar de una forma muy sutil además dentro del pueblo del Señor ¿no? porque todo esto son temas que empiezan de una forma muy muy sencilla apagarentemente sencilla sutil es una cosa que tenemos que vigilar ¿no? ¿qué más? por ejemplo vamos a ver los requisitos ¿no? que Pablo le decía a Timoteo para cuando alguien tenía que poder estar dentro de un cargo de liderazgo en primera de Timoteo 3 versículos 1 al 7 dice palabra fiel es esta si alguno anhela el cargo de líder buena obra desea hacer o sea es bueno que desees poder tener un ministerio ser líder un líder debe de ser eso sí irreprochable marido de una sola mujer esto se lo había dicho antes a Tito ¿recordáis? prudente no alocado de conducta decorosa hospitalario apto para enseñar no dado a la bebida que no le gusta eso es lo que dice que un día te tome un vasito cuando de eso va a entrar en calor si tiene frío pero que no se trata del alcohol ¿verdad? que tienes que vigilar con ese tema como dice aquí ¿no? no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso que no sea avaricioso que gobierne bien su casa eso es un gran testimonio también teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la congregación de Dios o sea el mismo consejo que le dio a Tito en el versículo que antes leímos no un recién convertido no un neófito dice otra versión no sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera para que no caigan descrédito y en el lazo del diablo así que aquí vemos ciertos parámetros ¿no? para un liderazgo que seas una persona con un buen testimonio sobre todo también dentro de tu casa y luego fuera de tu casa incluso ¿no? que tengas ciertas aptitudes ¿no? como el ser hospitalario el no ser avaricioso el estar preparado para poder enseñar la palabra en fin diferentes actitudes que puede tener una persona para poder anhelar ese liderazgo ¿no? entonces no es malo como digo desear un puesto de liderazgo si uno tiene motivos puros de servir al Señor el llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo todos en algún momento podemos tener ese deseo de servir al Señor eso es bueno pero lo que se requiere de un líder es que esté preparado, apto y sobre todo sujeto al Señor obedeciendo sus mandamientos y manteniendo eso sí también el tiempo de poder llegar a entrar en el servicio al Señor no un neófito hemos leído ¿no? tener un carácter aprobado delante del Señor y de los hombres también es importante o sea que ahí tenemos una lista interesante luego vamos a los versículos 9 y 10 del capítulo 16 de Números dice no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Adonai y para estar ante la congregación para ministrarles y que se te ha acercado a ti Coré y a todos tus hermanos hijos de Levi contigo y pretendéis también el sacerdocio así que Moisés ahora que está haciendo les está recordando a Coré y a los demás rebeldes que ya tenían una posición digamos de honor predilecta como levitas y como jefes también dentro de las tribus jefes de familias siempre eso sí por debajo de ese sacerdocio del linaje arónico pero está claro que no era suficiente para ellos para toda esta gente rebelde servir al Señor de esa manera entonces ellos pretendían algo superior y para eso que daban paso a malos deseos basados en envidia en rivalidades como está escrito en Santiago vamos otra vez a Santiago el hermano del Señor Santiago 3 14 y 16 dice pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal natural y diabólica porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y toda cosa mala o sea que Santiago está diciendo mira 1500 años después de lo de Coré seguimos con el mismo problema gente que se está moviendo por deseos carnales terrenales naturales y Santiago dice hasta diabólicos está diciendo claramente que hay una influencia abren su corazón para que de alguna manera el diablo llegue a influenciar en sus vidas y en sus decisiones en lo que hacían y lo que decían y era una clara advertencia la que hace Santiago volvemos a números capítulo 16 versículo 11 dice por tanto tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Adonai hablando de Coré y todos los rebeldes pues en cuanto a Arón ¿quién es él para que protestéis contra él? dice Moisés como diciendo vamos a ver pero si si Arón mi hermano es un pedazo de pan es un hombre que nunca ha dado problemas que solamente se ha dedicado al servicio al ministerio es un hombre de un testimonio tremendo que el Señor lo ha usado grandemente que entra una vez al año allí en el lugar santísimo en Yom Kippur para interceder por el pueblo para que el pueblo no perezca ¿qué tenéis que quejaros de él? le está diciendo Moisés a los rebeldes pero es que cuando no se reconoce la autoridad pues da igual tu testimonio porque al final les puede más el argumento que tienen en la cabeza que todo el testimonio ¿no? en Romanos 13 dice sometase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios las que existen por Dios son constituidas por consiguiente el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación o sea que ahí clarito también está diciendo bueno cuál es tu actitud ¿no? en este sentido en cuanto al tema de la autoridad delegada de parte de Dios ¿no? no solamente en temas digamos eclesiásticos de iglesia pero también luego habla aquí en Romanos 13 de los gobernantes ¿no? de orar por los gobernantes respetarlos aunque sabemos que la mayoría de las veces no lo hacen bien y todo ¿no? pero tenemos que tener un orden en todos estos sentidos ¿no? vamos al versículo 13 de Números 16 dice no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra quemada leche y miel para que muramos en el desierto aquí ya se están quejando los de Coré sino que también te estás haciendo un príncipe sobre nosotros ¿no? y aquí vemos a Coré donde ya la rebeldía ya está manifestándose abiertamente en forma de queja contra Moisés ¿no? y Moisés tenía el derecho de gobernar hemos visto que él fue delegado por el Señor fue llamado con aquel milagro de la zarza ardiente ¿no? y entonces a raíz de esas palabras de Coré dice que Moisés se enojó mucho ahí sí que nos habla del enojo que tiene Moisés pero digamos que es un enojo santo porque él está viendo la maldad de Coré de las palabras de Coré y de sus seguidores ¿no? Moisés se enojó mucho y dijo a Adonai no acepte su ofrenda porque el trato era que iban a hacer una ofrenda y el que el que recibiera esa ofrenda al Señor pues iba a ser aceptado ¿no? y le dice Moisés está hablando con el Señor no está hablando con los rebeldes ¿eh? Señor no acepte su ofrenda hombre no he tomado de ellos ni un solo asno ni le he hecho daño a ninguno de ellos está diciendo Moisés o sea esto de la historia del asno ahora ya es muy tarde lo explicaré había hablado en otra ocasión ¿no? como Moisés está pidiendo que el Señor mismo ya intervenga y haga ahí lo que tenga que hacer ¿no? en ese sentido entonces bueno estamos llegando ya a las 10 de la noche vamos al versículo 21-26 dice apartaos de esta congregación para que yo la destruya en un instante aquí está hablando el Señor ya ha tomado una decisión al respecto dice y habló a la congregación diciendo apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezcan o sea que perezcáis con todo su pecado aquí encontramos ¿no? ya lo que era la parte de aquel mensaje del sello que decimos conoce el Señor a los que son suyos ¿no? y apartaos de todos aquellos que andan en problemas de iniquidad así que el Señor está diciendo aquí le está hablando a la congregación y le está diciendo claramente que Coré y sus seguidores son malvados que tienen que apartarse de ellos que no toquen nada que les pertenezca ¿no? porque dice el Señor que todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de la iniquidad y Coré había entrado en un pecado de iniquidad que es de los más potentes que puede uno manifestar en la vida ¿no? vamos al versículo 30 y dice pero si Adonai hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Adonai así que las palabras hebreas que han sido traducidas como que el Señor hace algo enteramente nuevo en esta frase que usa Moisés son Briai Bará que significan creación y crear o sea la palabra Bará es la misma que aparece en Génesis 1 en el hebreo cuando habla de la creación del mundo de algo que no existía y lo trae a luz esto nos enseña que aquí pues se trata de algo que el Señor va a hacer con Coré de algo que nunca antes había sucedido algo completamente nuevo entonces aquí hay algo que va a suceder porque Moisés él no había hablado ni actuado por sí mismo ya lo hemos visto la rebeldía contra un líder se manifestó menospreciando al eterno y las consecuencias de la rebeldía ahora sí que ya se iban a manifestar y vamos al versículo 32 que dice que la tierra abrió su boca y se los tragó o sea la tierra Briar y Bará o sea la tierra hizo algo nuevo algo que no había hecho nunca abrió la boca o sea se abrió en dos y bajo los pies de Coré y todos los rebeldes dice que a todos ellos se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes los hijos de Coré de hecho los hijos de Coré no fueron todos tragados por la tierra ahí hay que separar entre los que siguieron la actitud rebelde del Padre y los que no la siguieron que de esos son de los que luego hemos dicho que salió aquellos que escribieron Salmos y el propio Samuel en números 26-11 más adelante lo dice dice los hijos de Coré no murieron porque en este versículo puede parecer o dar a entender que toda la familia murió pero luego en el capítulo 26 versículo 11 aclara que los hijos no murieron vamos al día siguiente en el versículo 41 capítulo 16 dice pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón diciendo vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo de Adonai aquí ya vemos que había muerto Coré habían muerto los rebeldes y ahora el pueblo que había sido contaminado también toda la congregación se queja y Pablo por ejemplo a los corintios otra vez volvemos a los corintios les dice ni murmuréis como algunos de ellos murmurando yendo a este versículo que acabamos de leer de números y fueron destruidos por el destructor o sea esto nos enseña de un principio que usan los judíos le llaman el Lashon Harah que es la mala lengua la lengua murmuradora pero con el punto de hacer daño con el punto de maldad que es capaz de desatar las obras del mismo diablo en ese sentido y dice luego más adelante que un ángel destructor apareció en toda esta historia cuando aparece este ángel que empieza a causar mortandad entre el pueblo Moisés rápidamente le da orden en Saharón en el versículo 46 estamos ahora y le dice Moisés a Saharón toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque la ira ha salido de parte de Adonai y la plaga ya ha comenzado así que esto nos habla nos enseña que la única manera de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo que era Aarón el sumo sacerdote estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo porque Aarón cuando salió allí a ir en medio donde estaba la plaga entre los vivos y los muertos él se estaba jugando la vida en un sentido y esto nos está hablando proféticamente nos está hablando proféticamente de Yeshua cuando él toma el fuego del altar que es el símbolo de la entrega total y el incienso que es el símbolo de la intercesión cuando él coge el incensario con el incienso y corre al pueblo donde estaba la plaga arriesgando allí su vida Aarón parece que la plaga pues empezó por los bordes del campamento no empezó por el centro entre los que estaban más lejos del eterno porque los bordes del campamento simboliza a aquellos que están más alejados digamos de la presencia del Señor los que conocen menos al Señor también y sólo cuando Aarón se enfrenta con la muerte es que cesa totalmente la plaga en el versículo 48 dice que Aarón se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga en ese momento cuando lleva el incensario dice que se detuvo y si no se hubiera detenido la plaga Aarón ¿sabes? se hubiera pasado se hubiera muerto pero por llevar ese incensario ese incienso que está todo simbolizando esa obra redentora de Yeshua el cual vino a librarnos de la muerte dice la escritura pues nos está enseñando que estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo Aarón al igual que hizo Yeshua cuando dio su vida para salvar al pueblo de Israel de sus pecados y ahí el ángel destructor pues cuando él ve el incensario y ve ese humo que está sacando el incensario eso legalmente hace que el ángel destructor no pueda seguir matando y tiene que detener la matanza entonces vamos al versículo 47 que dice entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo con el incienso del incensario y ahí es cuando él en el versículo 48 se coloca entre los muertos y los vivos y la plaga finalmente se detiene y ahí vemos como digo la obra redentora de Yeshua allí en el madero como un sacrificio en el altar y como un incienso de grato olor delante del Padre cuando él estaba muriendo por nuestros pecados bien en el versículo 49 dice y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700 sin contar los que murieron por causa de Coré es decir Coré los 250 líderes más algunos más que cita la escritura que murieron pero son 14.700 personas que mató o que exterminó el ángel en un momento en cuestión de muy pocos minutos que fue lo que tardó en reaccionar Moisés hablar con Aarón vete al altar recoge las brasas para el incienso del incensario ir hasta el lugar ponle que hubiera estado no sé 15, 20, 30 minutos o sea estamos hablando de 15.000 personas casi muertas en cuestión de ponle media hora como mucho que durara todo ese trayecto de Aarón de ir al tabernáculo ir a la parte externa fue una hora como mucho o sea una barbaridad lo de gente que estaba muriendo pero ahí vemos ese bueno se han hecho cálculos incluso y se dice que por segundo podían haber estado muriendo entre 25 y 40 personas por segundo en ese sentido o sea fue algo tremendo pero eso nos da la idea también del poder del pecado como lo que hizo Yeshua por nosotros como el pecado mata a toda la humanidad tarde o temprano todos acaban siendo víctimas del pecado y el pecado del primer Adán si tú no vienes a los pies del Señor y entregas tu vida a Él pues acabarás siendo víctima del pecado y gracias al Eterno que Él puso a Aarón allí y eso hizo que cesara aquella mortandad pero gracias al Señor también que trajo a Yeshua para morir por nuestros pecados y poder darnos esa vida eterna que estamos ya viviendo experimentando en un principio pero que pronto estaremos con Él ya por toda la eternidad y podremos estar con Él disfrutando de estar ya fuera de este ambiente que nos rodea de pecado de carnalidad de envidia de rebeldía de orgullo de no sé cuántas cosas con las cuales tenemos que luchar todos cada día y luchar para que no ser influenciados con todo este tipo de pecados de esta vieja naturaleza que aún está en nosotros en mayor o en menor medida en todos tenemos aún parte de esa vieja naturaleza y tenemos que seguir luchando todos los días para seguir sometiendo esa vieja naturaleza ¿no? ese viejo hombre que aún hay en nosotros para que se manifieste la nueva creación que es Yeshua a través nuestro ¿verdad? bueno vamos a dejar aquí ya la parasha por hoy son ya las 10 y 10 casi y yo creo que la historia pues la hemos dado completa ahora vendría la vara de Aarón pero no nos da tiempo de hacer la vara de Aarón así que en otra ocasión será la vara de Aarón la vara de Aarón la vara de Aarón